Música Música, diversión e información aquí en Notas Que Venga Huellas Para que vean nada más, el asunto viene siendo los proyectos científicos de los chicos Inquietudes, manifestaciones y mucho por contar Mermelada de tuna Tiene muchos beneficios Beneficios, bueno, perfecto María de los Ángeles, por favor, abre la boquita ¿Qué tal? Sí, qué es Recomiendas la mermelada de tuna entonces Sí, bastante Notas, dejando huellas Jessica, bueno, viene siendo que los chicos ¿Qué hizo eso? El proyecto se llama... Póngame un nombre Póngame un nombre, a ver Chocolates de frutas Chocolates de frutas, listo Proyecto para que de pronto si te quedas de trabajo Puedes meterle al asunto Claro, de eso se trata Hay mucha gente que está trabajando por eso Sí, hay que darle a lo que venga también Bueno, ¿están viniendo? Sí, sí, acabo de vender, ahorita ya unas 10, a 75 centavos ¿A cómo? A 75 centavos Apoyemosle a los chicos, 75 centavos Yo siempre vengo a apoyarles a los chicos A ver, van, deme una Deme una Vendría a ser pincho, ¿no? Sí, es mejor que un pincho de carne Un saludo para Notas dejando huellas Erika Huamán ¿Y viene haciendo el proyecto de qué? De arrocito con relleno ¿Arocito relleno? Sí, es de arroz colorado Como ven tenemos picaditos Lo que es salchicha El arroz, acá está más específico El festival del arroz Pero las chicas Vengan un ratito por acá, por favor Quiero conocerles a las chicas del proyecto El festival del arroz Perfecto ¡Bravo! ¿Madre de quién? Ninguna Ninguna, compañera nomás Si es verdad, es que en la noche trabajan Y después vienen las chicas Ahí es el ejemplo, por favor Un paneo, por favor, acá ¡Bravo! Muy amable, muy amable Bueno ¡No estás dejando huellas! ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bien? ¿Nombres? Yo soy la profesora de emprendimiento ¡Anda, la profesora! Cuento los aplausos, por favor A la propia de emprendimiento Me parece bien ¡Ah, la vuelta! Muchas gracias ¿Cómo se llama el trabajo que viene siendo? Estos son los ecos de pollo Del Juan Francisco Montal Para que vean nada más Muy bien Miren acá, le tenemos ecos de pollo ¿Quién hizo el arroz? ¿Quién hizo el arroz, amigo? El arroz lo hice yo con mis compañeros Y estamos en emprendimiento Es un emprendimiento para Por la doctora Blanca Tiaja Que nos puso este emprendimiento Y podemos salir así adelante Con un emprendimiento Cuando salgamos del colegio Cuando salgamos del colegio 10 puntos, ¿ah? Sí, se ganaron los 10 ¡Buenos! ¿En la materia que ellos quieran? En emprendimiento La plena La plena En realidad hizo La señora Marta Jaya También nos ayudó mucho ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está la mami? Mi compañera Pero está ahorita participando En un grupo también Que salió El saludo para Martita Martita Te quedó muy bien Y estos secos Tiene el truquito del sabor Sí A ver Tenga que se sirva Una cucharita Vea señor amigo Víctor Muchas gracias por venir A esta feria de emprendimiento Muchas gracias Sí, un saludo para todos Notas dejando huellas Y nosotros les queremos mucho a todos Gracias Vea Víctor Por favor ¿Cómo no voy? Voy a bajar de peso No puedo Porque siempre me dan de comer Gracias, gracias De verdad Esto sí es una nota Que deja huellas Amigos como ven Estamos acá en otro stand Y veo que hay flores Flores Por el día de la madre Por el día de la madre Para la otra flor ¿Por qué flor? Porque en nuestro paraíso El ser humano Tiene la cantidad De galorrar una flor Y como no A la madre A la madre Porque la madre Es la flor Nombre del poeta No, ningún poeta Soy sencillamente Un alumno nada más Perfecto Juan Su Nuestro proyecto Bueno Primeramente agradeciendo al colegio Por darnos la oportunidad Nombre Ahora Licenciado Luis Cortés Nuestro dirigente ¿Tu nombre? Mi nombre Juan Supe Unas ricas empanadas Aquí ¿Qué dice mi compañero? Ya, mi compañero Ya Unas ricas empanadas Pero para que vean nomás El look del muchacho Vean nada más Pero por favor Permítanme Permítanme Vean ese asunto Está bien Está bien lookeado Permítanme La marca Quiero ver la marca No hay marca Bueno En la ferroviaria Tranquilamente Tranquilamente Un vencimiento Un vencimiento Que es aquí De la ciudad Yambato Mismo Muy bien Perfecto Bueno Las tortillas Consisten en una Que son Son empanaditas De viento Por dentro Tienen quesito Y por encima Y por encima Por preparado Con una 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 Rinita De trigo De trigo Por favor Y por ahí Y por ahí Es el que le pone El sabor El sabor El chimichurri Para que le dé sabor Al pincho Exacto Pero esos pinchos Me parecen un poco Pequeños Maestro Algo tradicional Ahí viene la gente Ahí viene la gente Ahí viene la gente ¡Informática! 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 Los chicos Bueno ¿De qué curso? Segundo informática Segundo informática Perfecto chicos ¡Nos dejando bellas! Fernando Bueno Estaban muy atentos Escuchando la La presentación De los amigos ¿Qué te parece? Me parece interesante Porque Nos están dando a conocer Una idea De emprendimiento A través de las páginas web O sea La publicidad De lo que Para tu negocio Tu empresa Eso Interesante Las redes sociales Son muy importantes También para difundir Esta clase de trabajo Claro Las redes sociales Claro Claro Es bien importante Porque hoy en día Si no estamos En internet O sea No estamos perdiendo De muchas cosas Y en esto Que es que nos llevan Por medio de esto De este programa Podemos diseñar Y que a través de eso Nosotros lancemos Y nos puedan conocer Tenemos ¿Cómo se llama el proyecto? ¿En qué nos beneficia? A ver A nosotros O sea Nos beneficia más que todo Porque nosotros Nuestra variedad Hacemos Lo que ustedes pidan En tortas Y en cupcakes Personalizados Lo que ustedes Ustedes quieran Pues lo podemos hacer De cualquier personaje Cualquier cosa Lo que ustedes pidan Lo hacemos Puede ser Un Notas dejando huellas Un quesito Si lo podemos hacer Perfecto Yo voy Yo voy Por la torta Perfecto Ahí está Ahí está el asunto A ver Con esto Si algo me pasa Que le pase Primero a ella Ven por acá A ver A ver ¿Qué tal? Excelente ¿De qué sabor es? De chocolate Así es verdad De chocolate Perfecto Así es verdad Como ven ustedes Hay de todo Hemos estado ahí En los pinchos Por acá Case Por acá El de tunas La mermelada Y hoy Helados Helados En este solazo Para poder Presentar nuestro Proyecto de grado Vamos a ¿Y ustedes mismos Le hicieron el Sí nosotros O sea Desde cero Con estas manos Con estas manos Bueno Ser joven Es emprender Arriesgarse Vivir Reír Llorar Caerse Levantarse Enamorarse Tener mal de amores Hacer locuras Con los amigos Querer superarse Inventar Y vivir nuestras propias aventuras Afrontar la vida Con esperanza Y seguir adelante Pase lo que pase Porque al fin y al cabo Somos jóvenes Y así Con sus altas Y sus bajas Es la vida Nosotros Estamos contigo Esfuérzate Y sé valiente Hay mucho por hacer Esto es una nota Que sí deja huella Para que vean nada más El apoyo de los chicos Hacia ustedes Y ustedes también Viene siendo el apoyo Para ellos ¿Todo bien? Sí, muchas gracias Gracias por pertenecer A esta bella institución Gracias a mis compañeros maestros Y a todos nuestros queridos estudiantes Perfecto Los aplausos Gracias Siga Bueno Profe Como todos Diez puntos para ustedes El sacrificio viene siendo así Diez puntos para ustedes Gracias Muchas gracias Porque debemos demostrar Creo con el ejemplo Y creo que Lo hemos conseguido Gracias también A nuestros alumnos Que han participado Y aquí estamos Acompañándoles En esta feria de emprendimiento Muy bien Con esto queremos decirle Que viva Mato también Que viva Y que viva el colegio Juan Francisco Montargo Esto siempre será una nota Que sí deja huellas Bendiciones para todos Notas dejando Ruedas Más 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 ¡Suscríbete al canal!